Hola amigos, sean nuevamente bienvenidos a este, tu portal místico de la brujería y la magia negra. Hoy quiero aclararles algo. En ocasiones hago que los pagos de los trabajos los hagan a nombre de mis asistentes. ¿Por qué? Porque en mis consultorios tengo mucho, mucho trabajo y pues no me queda lo que es el suficiente tiempo para estar haciendo las filas en la Western Union, en MoneyGram, en RIA, en El Éxito, en todas aquellas agencias donde ustedes hacen los pagos de los trabajos. Así que si en algún momento le digo que haga a nombre de mi asistente un pago, pues tenga la total confianza de que pues obviamente soy yo. Igual si le mando audios con mi voz diciendo su nombre, confiará mucho más. Así que no lo piense más y contácteme ahora mismo. Yo soy Mario Mosquera, el brujo del amor verdadero. Contáctame ya.